¡Familia, una vez más ya estamos aquí en mi cocina de solteros para preparar cosas diferentes, sabrosas, deliciosas y baratas! ¿Y sabe qué? Nutritivas también para estas fechas. Entonces le voy a recomendar que ahora para la Navidad, Año Nuevo y toda esa onda de botana, puede ser una ensalada diferente a la que está acostumbrada a comer. Vamos a hacer una ensalada en frío, pero va a ser una ensalada de arroz y de camote, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así que bueno, los ingredientes con todo y beso a la voz de ya. Ahí están. Necesitamos dos o tres camotes, depende si le gusta mucho o poquito. Aceite de oliva, arroz integral, dos o tres manzanas igual al gusto, aguacate, arándanos, almendras, una poca de mezcla de lechuga, ya sabe que hay lechuga de la más petacona y de la que no es tan petacona. Y ya con eso, señora. Y vamos a hacer el aderezo que es jugo de limón, ralladura de limón, cebolla en polvo, vinagre balsámico, mostaza Dijon, ajo picado, sal, pimienta y chile de árbol. Este chilito de árbol va a ser la diferencia en este aderezo. Va a quedar delicioso, se hace súper rápido y de verdad se oye raro como que arroz con lechuga y todo, pero es una delicia, señora. Lo primero que tenemos que hacer es en nuestra ollita bien caliente hacer un arroz como siempre lo hace, normal. Yo acabo de hacer un arrocito y a mí me gusta el arroz salvaje, muchachos. Salvaje. ¿Qué hace ratito? No, la verdad es que le sobró tantito a Natalia y le dije déjame hacer uno y le puse el arroz. Lo puedo hacer con el arroz que usted quiera. Aquí tengo mi arroz, recién hechecito, suavecito. Le puedo poner verdurita, lo que usted quiera, hasta pedacitos de pollo si usted quiere. Después vamos a pasar aquí al aceite bien caliente y vamos a poner nuestros camotes. El camote lo pone a hervir, no deje que se haga muy aguadito, lo saca como a la mitad de la cocción para que quede un poquito durito porque lo queremos hacer como un poquito doradito. Yo ya estaba ya cortando lo último de mi camote, entonces... ¿Ya no hay, mi rey? ¿Ya no hay? No, pues ya me lo acabé. Y lo vamos a poner con un poquito de aceite de olivo porque queremos que quede el camote crujiente, muchachos. Ahí está. Vamos a hacer una combinación de ingredientes, de sabores y de colores bien rico, bien sabroso. Pongan atención porque esta sí está bien rica, muchachos. Bueno, todo lo que hacemos en la cocina de solteras es rico, pero este yo le recomiendo que no lo esté moviendo y deje el camote así un ratito. Permíteme, este... Que no lo esté moviendo para que se haga doradito, ¿ok? Lo vamos a dejar por acá, mientras vamos a pasar de este lado y vamos a hacer nuestra vinagreta, ¿le parece? Venga. Vamos a poner el jugo de dos o tres limones, dependiendo cómo le guste, si acidita o no. Vamos a poner los limones aquí, vamos a poner el chile de árbol, vamos a ponerlo aquí para que se reboje y empiece a soltar. Lo que viene siendo su sabor. ¿Este qué es, muchachos? Cebolla en polvo, que esa es una delicia. Ahí está la cebolla en polvo, vaya aderezando. Tenemos mostaza Dijon. También esa es un poquito fuerte. ¿De qué te ríes, este, Rivas? De todo te ríes, no puede ser. Ya no hay respeto. Póngale toda la mostaza que se irá alrededor de una cucharada sopera, o sea, una grande. Ahí está. Vamos a poner... ¿Les gusta el ajo, Rivas? Poco. ¿Poco? Poco, pero bien que le entras, mi rey. Así de ajito, ajito, porque... Es la vinagreta, tiene que estar fuerte, sabrosa. Aquí vamos a poner un poquito de... Vinagre balsámico. Vinagre balsámico, que hace la diferencia. Ese sí, se lo ponemos casi todo. Y vamos a poner ralladura de limón. Ya tenemos en jugo de limón, pero vamos a poner un poquito de ralladura de limón. Ahí está. Y todo esto, muchachos, con buena música y buena actitud, se revuelve. Vamos a ver cómo sabe. Los chilitos los puede partir o los puede dejar así, para que vayan soltando ese sabor que tanto te gusta, Cristian. ¿Sí o no? A ver, acerca la mano para que pruebes. Pruébalo, mi rey. Ah, está bastante buena, ¿eh? Está bastante buena. Vamos a ver cómo van nuestros camotes. Ya se están dorando, ¿ya vieron? Mira, Rivas, asómate. Mira, ya viste cómo empiezan a agarrar un poquito de colorcito. Y mientras tanto, aquí ya tenemos desinfectada nuestra lechuga. Tres tipos de lechuga romana, a la que a usted le guste, a la que a usted le guste más. Y le vamos a poner, muchachos, arándanos. ¿Cómo dice? Arándano. ¿Todos o la mitad? Todos. Todos, órale. Si no son para vender. ¿Les gusta lo que viene siendo? También. ¿Qué es? A ver. Almendra, eso. ¿Toda o nada más la micha? Mucha. La micha, ¿por qué es mucha? También no seas atascado, mi rey. Vamos a ponerle, ¿les gusta el aguacate? Sí. Todo el aguacate, venga. Con tu cáscara. No, con tu... Hay un aguacate, aunque tú no lo sepas, este... ¿Cómo te llamas, Rivas? Hay un aguacate que se come con cáscara, ¿eh, mi rey? ¿Lo conoces? Sí. ¿Tú, Archie? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Cómo se llama? A ver. Tiene un nombre el aguacate. Ay, ay, ay. Me estás tirando la sección, Archie. Ya no hago coraje, ya te conozco. Ya te fuiste por el mal camino. Ya llevamos un año y medio y espero que ya sean pocos, Archie, que ya te metas, aunque sea la secundaria, mi rey, porque estamos haciendo un monstruo. ¿Tú piensas que la vida es fácil, Archie, que es puro jajaja, jiji, jiji? No, mi rey. ¿Eh? Yo años estudiando para ser chef. Ya, ya. ¿Lo vas a pasar? Le vas a pasar, le vas a pasar. Todo esto lo vamos a revolver, pero fíjense, falta el ingrediente principal, muchachos. Vamos, el camotito y el arroz. Entonces... Vámonos, Archie. Vámonos, Archie. ¿A poco me están hablando del chícharo? Sí, ya vamos. Ni se oye. Espérate, Carla. Vamos a ponerle el arrocito. Vamos a revolverlo. Dame un minutito, dame un minutito. Perdón, es que... Dame un minuto, Carlita. Tranquila. Fíjense, vamos a ponerle nuestra vinagreta a las de acá. Con todo, ahora sí que déjenle caer el chilito ahí y todo. Y le vamos a poner un toquecito de manzana. No, entera, no, sin ni que fuera marrano. ¿Cómo crees? Pa' que tenga el... Entonces... Órale. ¿Ustedes creen que en 20 pueda partir la manzana, muchachos? Sí. ¡Apóyenme, muchachos! Sí. Ahí está, ahí está. ¡Bien! Tranquilos, tranquilos. Siete, nueve, nueve... Espérate, me está poniendo nervioso. ¡Seis, cinco, cuatro, nueve! Esto es una delicia, señora. Hágalo en su casa, pruébenla y se va a acordar de mí. Gracias. ¡Uf, qué rico está esto! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Siete, nueve, nueve...